Hola que tal gente bonita y hermosa de esta bonita y hermosa página Guerreros, sus pueblos y tradiciones Siempre es un gusto poder saludarlos y sobre todo estar en contacto con ustedes Pues bueno, miren, hoy ya vamos para la chamba Quise estar en contacto con ustedes mediante hacer esta transmisión en vivo Pues para platicar, para ver de donde me están viendo De donde están viendo esta transmisión, yo con mucho gusto voy a pasar pues estos saludos Y estamos caminando, estamos sobre la carretera Huichuco-Iguala Pasamos ahorita a esta bonita y hermosa comunidad de Cuescontlán Y pues miren, estamos pasando por aquí por donde vivía Margarito Margarito, pues bueno, es el del Chivo, el del Chivo Fabi Por aquí vamos pasando, aquí estaba la Pozolería Rojas Y pues bueno, vamos sobre la carretera que nos lleva hasta Iguala Ahorita vamos a pasar por el crucero de Tepecuacuilco Y que por cierto mando un saludo y un abrazo a toda esa gente bonita y hermosa De ese bonito municipio de Tepecuacuilco Y pues a todas las personas que se están conectando por ahí Me gustaría saber de qué parte están viendo esta transmisión en vivo Por ahí yo con mucho gusto voy a saludarlos Y pues a ver por ahí, comentenme de qué parte están viendo esta transmisión en vivo Yo con mucho gusto voy a saludarlos, voy a mandarles saludos Y pues agradecerles, agradecerles a cada uno de ustedes lo que hacen por nuestra página Yo la verdad me siento muy contento, muy a gusto con ustedes Gracias por ese apoyo que me dan Me gusta escucharlos en algún comentario de algún video, de alguna publicación Yo con mucho gusto les respondo Por ahí compartan mis videos Me gusta, me gusta a mí estar interactuando con ustedes A todos los seguidores de la página Guerreros, sus pueblos y tradiciones Y pues estamos caminando sobre la carretera Huichuco-Iguala O Iguala-Huichuco Y ahorita en unos instantes más vamos a pasar por el crucero de Tepecuacuilco Que es la entrada principal a este bonito y hermoso municipio Que es la cabecera municipal de Tepecuacuilco Y vamos a pasar también a nuestra derecha La presa Valerio Trujano Donde pues esperemos que se llene Porque imagínense ya estamos casi ya por terminar Por finalizar este mes de agosto Y la presa de Tepecuacuilco pues bueno Se encuentra a una capacidad Podríamos decir casi de un 50% de su totalidad Todavía no se llena la presa Es muy preocupante ahorita Porque si ha llovido Ha llovido pero pues no hemos tenido La respuesta así de que llueva mucho Pero bueno estamos llegando aquí al crucero de Tepecuacuilco Que es la entrada principal A esta bonita y hermosa cabecera de Tepecuacuilco Y a nuestra izquierda está la gasolinería Y pues aquí también a nuestra izquierda Hay tienditas donde tú puedes pasar a disfrutar de las bebidas Las botanitas Aquí tenemos una cevichería Aquí en la entrada Aquí esta bonita y hermosa comunidad Y vamos a ver a hacer un paneo a la cámara Aquí donde está la entrada principal Miren de Tepecuacuilco Y con este arco nos recibe aquí la entrada principal De Tepecuacuilco Y pues bueno vamos pasando por aquí Por el crucero de Tepecuacuilco Y pues ya vamos aquí a ver a nuestra derecha Lo que es la presa Valerio Trujano Este donde pues vuelvo a repetir Ojalá primero Dios Ojalá pues llueva todavía en el mes de septiembre Ha llovido Ha llovido Aunque ya son pocas veces que llueve En el mes de septiembre Pero miren miren Una capacidad que se encuentra la presa Este pues híjole La verdad preocupante La verdad si está preocupante De que probablemente Ojalá Dios quiera Si se llene la presa Si se llene Pero también es preocupante De que no se pueda llenar Imagínense Esta agua abastece A gran parte de la ciudad de Iguala Donde pues este vital líquido Pues es muy importante Para la ciudad de Iguala Incluso también para las personas A los agricultores Que siembran la jícama Que siembran de riego Que siembran el angú Lo que es para allá Para Tlayahual Cacayahual Lo que es tierra colorada Lo que es Santa Teresa Y pues bueno También pues es el riego Que siembran para las jícamas Y pues bueno Ahí están viendo Miren La capacidad Se encuentra así A un Podemos decir A un 50% Se encuentra De su totalidad La presa Es muy preocupante Es muy preocupante Que la presa No se pueda llenar Pero esperemos en Dios Que esto suceda Un milagro Los milagros existen Todavía nos falta El mes de septiembre Que llueva Aunque sabemos que Ya septiembre Llueve muy poco Llueve muy poco Ahorita las condiciones Del tiempo Pues han cambiado Han cambiado Ya no es Igual como antes Pero miren Lo que es la cortina De ahí Pues todavía No le llega Todavía le faltan Muchos metros Más para que Para que esta presa Pues se llene Y ahorita vamos Aquí a pasar Donde van a ver Ustedes a nuestra izquierda Donde Se acuerdan Que años anteriores En este mes Ya el agua Se estaba desparramando Ya Ya se estaba desparramando Este Pues El agua Ahí van a ver A mi izquierda Aquí miren Ya aquí Aquí ya Se desparramaba El agua Ya En este En este mes De agosto Ya se desparramaba El agua Pero bueno Ojalá Dios quiera Ojalá Este Pues se llene Se llene Esta presa Valerio Trujano Ya que este Vital líquido Es muy importante Para la ciudad Iguala Vuelvo a repetir Ya que Pues de aquí De la presa Valerio Trujano Se abastece El agua Para allá Para los Igualtecos Y también sirve Para Para que las personas De Santa Teresa Calla Hualco Este El rincón De la cocina Tierra colorada Pues siembran Siembran Este Pues de riego Y en Santa Teresa Siembran también Las jícamas No Y pues bueno Estamos llegando aquí Lo que es la colonia Las brisas Las brisas aquí Este Esa es la colonia Las brisas Las arboledas Ahí viene Un camión De huichuco De los famosos Ramaleros Y vamos Llegando a la entrada Del hotel Vida en el lago Hotel Vida en el lago No se si por ahí Ustedes Ahí está la entrada Con este espectacular Dice hotel Y restaurante Vida en el lago Y pues bueno Miren Esta es la entradita Esta es la entradita Que nos conduce Allá Al hotel Vida en el lago Así es que ustedes Quieran visitar Este bonito Y hermoso lugar El hotel Vida en el lago Ahorita les vamos A dar las indicaciones Y el tiempo Que es para poder Visitar las instalaciones Del hotel Vida en el lago Bueno Estamos sobre la carretera Igual a huichuco En el kilómetro 4 Y llegas aquí A este lugar Y tú entras Viniendo de Iguala A huichuco Entras a mano izquierda Viniendo de huichuco A iguala Entras mano derecha Y pues llegas aquí Donde está esta Esta fachadita Que dice Vida en el lago Y entras A ver Entras para adentro Pues está pavimentada La entradita Miren Aquí vamos Para allá Para el hotel Vida en el lago Vamos Vamos que Que ustedes conozcan Conozcan esta entrada Este camino Que nos va a conducir Hasta allá Hasta las instalaciones Del hotel Vida en el lago Donde ustedes puedan venir A disfrutar Este lugar en familia Además De poder ser hotel Y también al mismo tiempo Restaurando Donde pues bueno Lo que son A ver Este hotel Y restaurante Está abierto Los 365 días Del año Nos está ofreciendo El servicio Pues bueno De hotel Que tiene 36 habitaciones Dos suites Tiene alberca También Este Y está el restaurante Donde nos ofrece Los cortes de carne Los mariscos Y llega el jueves El tradicional jueves De pozole Donde pues bueno En su restaurante Nos está ofreciendo El riquísimo Pozole Guerrerense Y llegan Y llegan los fines De semana Que es sábados Y domingos Nos está ofreciendo El servicio De buffet El servicio De buffet Con más Más de 13 platillos Regionales Que están En nuestra En la mesa En la mesa Y la barra De alimentos Donde ustedes Van a poder disfrutar Pues bueno Ustedes llegan aquí Y ahí ven la casetita Que nos va a conducir Hasta las instalaciones Del hotel Vida en el lago Ahí el guardia Les va a decir A que lugar van Ustedes pueden decir No únicamente venimos No es necesario Que ustedes vengan Únicamente al hotel O al restaurante Ustedes pueden venir A visitar Este bonito Hermoso lugar Ustedes pueden decir Saben que yo quiero Yo quiero ir a visitar El hotel Vida en el lago Así es que Les van a decir No pues adelante Adelante Nosotros vamos a llegar aquí Y el guardia Les va a decir A que lugar van Pues bueno Y pues bueno Nosotros ya entramos Y aquí les van a preguntar A donde se dirigen Ustedes van a decir Nosotros nos dirigimos A las instalaciones Queremos venir a conocer Vamos a conocer Las instalaciones Del hotel Vida en el lago No es necesario Que ustedes vengan Únicamente al hotel O vengan al restaurante Si no ustedes puedan Venir a pasar Y además De comentarles De que pues bueno El hotel Vida en el lago Les está ofreciendo Dos atracciones principales Que es el teleférico El teleférico Pues son Este Unas góndolas Que están Sobrepuestas En un riel En un cable Y pues donde Te diriges A una Lomita A un cerrito Donde tú Vas a Pues vas a hacer Ese recorrido De aproximadamente 15 minutos En el teléférico En el teléférico Y vas a ver Toda una vista Panorámica De estas instalaciones De estas bonitas Y hermosas Tradiciones Del hotel Vida en el lago También Además Cuenta también El bar flotante Donde es un recorrido Por toda la presa De aquí De Tepeco Es un recorrido De aproximadamente 45 minutos Donde tú Vas a disfrutar Vas a ver Todo lo que es La presa Y la verdad Un recorrido Muy pero muy bonito Pues bueno Miren Como ven El camino Está perfectamente Ahorita Todo verde Se ve muy bonito Se ve agradable Y pues bueno Miren ahí al fondo Tenemos Esta bonita Y hermosa Presa Valerio Trujano Donde pues Vuelvo a repetir Ojalá Primero Dios Se llene Se llene Esta presa Porque pues Vuelvo a repetir Este Pues este Vital líquido Es muy importante Para la ciudad De Iguala Donde ellos Dependen Dependen La gran parte De agua Que llega a Iguala Depende de aquí De la presa Valerio Trujano Y pues bueno Miren Estamos pasando Aquí Sobre este lugar Y pues Miren todo lo que es La naturaleza Ahorita se ve todo verde Ahorita se ve todo verde Muy bonito Y pues hacerles la invitación Aquellas personas Que ya hayan tenido La oportunidad De poder estar aquí En este bonito Y hermoso lugar Que bueno Que bueno Que ya lo hicieron Y aquellas personas Que no Que no han venido Pues los invitamos Para que vengan Vengan a conocer Este bonito Y hermoso lugar Y pues bueno Para aquellas personas Que no saben Donde Donde se encuentra Pues bueno El Hotel Vida en el Lago Se encuentra En la parte norte De nuestro estado De Guerrero En el municipio De Tepecuacuilco La carretera Igual a Huichuco En el kilómetro 4 Por ahí Está una página Del Hotel Vida en el Lago Por ahí pueden hacer Sus comentarios Pueden ver La galería De las fotos De los videos Que se están subiendo Y pues bueno Miren Este pues El recorrido Pues es muy bonito Además Ustedes pueden venir aquí Hacer Sus videoclips Una sesión Una sesión de fotos Quieren Por ejemplo Vienen los 15 años Este Se van a casar Además También cuenta Un Cuenta con un salón Un salón Este Donde Pues Para eventos No Para eventos Este Sociales Y pues Puedes venir a hacer tu videoclip La sesión de fotos Aquí En ahorita Además de aprovechar De que está todo Todo verde Y pues bueno Miren Ahí ya estamos viendo Casi al fondo Es el bar flotante Es un Es una balsa Es una balsa Este Así como Una palapa Y pues ese Ese es el recorrido Entonces De ahí donde está Estacionado Ahí en el muellito En el muelle Sale Este Adentro A la presa Valerio Trujano Y pues bueno Ustedes pueden disfrutar De todo De todo lo bonito Y hermoso Que hay Miren aquí En esas bonitas instalaciones Del hotel Vida en el lago Ya vemos ahí al fondo Este Este El hotel Por ahí le están cambiando El color Es un color muy bonito Antes tenía un color azul Y ahora pues bueno Adoptaron por cambiarle El color Antiguo Que tenía ¿No? Y así es que pues bueno Este Vengan Vengan a conocer Este bonito Y hermoso lugar Van a ver que Que ustedes Van Van a pasarla Muy bien Aquí En este Bonito Y hermoso lugar Pues del hotel Vida en el lago Y además pues Vuelvo a repetir No es necesario Que ustedes vengan A tomar el servicio De hotel O Al restaurante Ustedes puedan venir A conocer Las instalaciones Del hotel Vida en el lago Y algo que comentarles Que cuando vengan Ustedes a comer Tienen Si ustedes vienen A comer Vienen al buffet ¿No? O vienen a desayunar Vienen a comer Etcétera Ustedes Tienen derecho Al acceso A la alberca Ustedes Puedan Así es que cuando Vengan aquí Vengan a comer Traigan su short Traigan su short Porque ustedes Tienen derecho A A la alberca No tienen derecho A ustedes A entrar a la alberca Y pues bueno ¿Qué será De allá De la De la De la entrada Hasta acá Te llevas Alrededor de unos 3 o 4 minutos Nosotros porque Venimos despacito Para que Les venimos mostrando Pues ahorita Como está todo verde Pues se ve muy Pero muy bonito Y pues bueno Nos reciben Aquí ya la entrada Con esta bonita Y hermosa fuente Ahorita no está En funcionamiento Pero pues Pero Otros días Si ha estado En funcionamiento Y pues bueno Miren ya llegamos Llegamos Estamos entrando aquí A las instalaciones De este bonito Y hermoso lugar Del hotel Vida En el lago Y pues bueno Miren Aquí nos recibe Aquí está el lobby Este Pues el servicio Es un servicio Pues para ustedes Y muy bonito Este lugar Así es que Vengan aquí A este bonito Y hermoso lugar Del hotel Vida en el lago Y van a ver Que se la van a pasar De lo lindo Y hermoso Aquí en este Bonito y hermoso lugar Me dio Me despido Y gracias Por estar pendiente De esta transmisión En vivo Nos vamos